Sería de la siguiente manera, x al lado 2 menos un medio de x y esto va a ser igual, vamos a trasladar este término para acá con signo contrario, sería que? Más, más. 3 que? 16 avos. 3 16 avos, bien. Ahora acá completo el cuadrado. Más que? 1 sobre 2, 1 sobre 2 sobre 2, 1 medio dividido 2 y todo a la que? Exactamente, acá se hace lo mismo. Pero que siempre va mal. ¿Dónde? Sí, sí, siempre, siempre, siempre. Un medio acá y acá 2, todo a la que? A la 2. Vamos a simplificar, x a la 2 menos un medio de x más, acá sobre 1 sería un cuarto, un cuarto, todo a la que? A la 2. Y esto es igual a 3, 16 avos más un cuarto a la 2. Simplificando sería x a la 2 menos un medio de quien? De x más un 16 avos o no? No, no, pero voy a extraerle una vez la raíz cuadrada, ya quedó simplificado el todo, entonces, más bien, lo damos así, y extraemos, vuelven y lo repito, muchachos. Entonces, entonces, la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de estos dos, entonces sería raíz cuadrada, raíz cuadrada, queda acá, x, menos, por mata, menos, la raíz cuadrada de este es un cuarto, y todo a la que? A la 2. Todo a la 2. En la derecha cuarta, le va a la 2. Alca un cuarto a la 2. Gracias. Esto quería 3, 16 avos, más un que? 1, 16 avos, si o no? Bien, entonces, esto queda de la siguiente manera, x menos un cuarto, todo a la 2. Y esto es igual, sumo directo, pero más uno queda, 4, eso, se coloca sobre lo mismo, sí, claro. Sería, 2 qué? Cuarta, cuarta, cuarta. Cuarta una, y cuarta, 4. Entonces, estoy, estoy extrayendo cuarta, y cuarta a este. Bien, entonces, me queda que, resultado final, x menos un cuarto, a la que? A la 2. Y traigo el menos un cuarto, y todo esto lo igualó a? Cero. Y ya. Gracias por ver el video.